¡Bua! Ay, no puede ser. No te preocupes padre, yo pronto voy a... ...a salvarte. Ay, fue un buen giro. Ya lo veía venir, pero fue un buen giro de historia. Por favor resiste al señor padre. ¡No! 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 Oh, ¿ese está el árbol? Y ahí llegamos al árbol. Si es un árbol mágico que todo lo cura, ¿podrá curar a Naya? No, 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 no. No, 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 no Mientras no sea nada de agua creo que todo estará bien, porque si se tiene que nadar ya valió verdura. Estúpida araña. Uy, está bien alto. Mira, es como el árbol de Tinkle Bear, de campanita. Ok. Esta es la salida, ¿no? ¿Talía? 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 ¡Naya! 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 Pobre Naya, ni porque era mi personaje favorito. Por andar de cachondo. ¡Naya! 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 Como su mamá lo hizo con él. ¡Naya! 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 No, no, no. Oh, mira, ya regresó. Bueno, al menos no todos murieron en esta historia. Digo, ya con la ayuda del grifo ya puede llegar más rápido, ¿no? O sea, ya no tiene que pasar todas las... Todos los peligros otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Peno! 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 ¡Pen! ¡Peno! ¡Pen! 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 ¡Pen ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Es un muy buen juego. Esa tiene muy buena historia y toda esa. Gracias. 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 Pues es todo por este video. Gracias. 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 Gracias.